El hecho se presentó hacia las 7 y 30 de la mañana del pasado sábado, cuando Sandra Milena Salazar resbaló producto de la lluvia y cayó desde el tercer piso de esta casa en el barrio Repúblicas de Israel. Su familia indicó que en repetidas ocasiones habían solicitado al dueño del predio la construcción de una baranda de protección, ya que en el último tramo de la escalera se encontraba desprotegida. Mi hermano le había dicho que por favor pusiera un pasamanos, ya que cada vez que llovía había que secar la plancha y ella era la encargada de limpiar el cuarto piso. Y el señor había hecho caso mismo, cada rato decía que sí, que en estos días, en estos días. Oliva Salazar, hermana de la víctima, recordó cómo era Sandra, quien se encontraba próxima a cumplir 41 años. Una gran persona, era intachable mi hermana, ella trabajaba conmigo en una peluquería. La preocupación ahora para los vecinos del sector es que a la vivienda acaba de llegar una familia con varios niños, los cuales corren riesgo de caer por la falta de cerramiento en el lugar. Y si vieron en el tercer piso hay unos huecos, cualquier niño puede pasar por ahí, puede caer, o sea, eso ya es algo muy avisado. El cuerpo de la mujer será entregado esta tarde para ser velado por su familia. Desde el barrio República de Israel, Julián Collazos, porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes.